Y que onda somos, como están somos, espero que estén bien y estamos de vuelta con otra partida de Farlight 84 Y la partida que van a ver es una que tuve con Skaber o Skever, no se como se dice este personaje Pero es uno de los personajes que acabo de obtener y la verdad les quise traer mi primera partida con este personaje Así que espero que les guste, si les gusta por favor denle un like y apoyen este contenido suscribiéndose si no lo están Y bueno espero que les guste esta partida y si quieren ver con otros personajes pues denle un like amigos Y bueno yo ya los dejo con esta partida de Farlight 84 que está muy épica la partida así que ya los dejo No me ha salido el botón, no me ha salido y ya voy tarde, ya voy tarde, vamos a ver después Uy por fin ya me salió y vamos a ver donde podemos caer aquí, a donde, a donde, a bueno aquí Bien aquí tal vez no viene mucha gente así que eso me va a dar suerte, me tardó un poco en entrar Farlight pero no importa Vamos a ver, a la madre y estos hacks, a que hora los desinstaleo que madre vean No jodan vean, esto sí, eso sí estaba cool, no sé que busco, a la madre me están disparando a mí Hola, me están disparando a mí, no, vean ahí está, ahí está, ven y apenas voy cayendo vean, no creo, espérate Uy tiraron un compañero mío, oh no, no, este nos va, este nos va, me va a tirar, me va a tirar, espérate, espérate Pero, 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 donde me tira ese sujeto estoy jodido, vamos a ver, ya la primera partida que me hago Le pegué 110, a la madre y cuánto tiene vida, espera, y esa, vamos a ver esas dos, y hola y el daño, y el daño de esa Hola, me estás hablando que el tercer disparo no le hizo nada, me está jodiendo, si le pegué un mero pecho y todo Y esta arma saca 110 y está cerca, esto sí es raro Y de hecho sí le pegué, pero qué raro fue esto, en serio, o a la madre, y se están tirando a todos mis compañeros, o qué cosa En el agua en ocasiones hay gente, será que ahí en esta vez, en ocasiones me va a pagar, oh vean, yo no, vamos a ver si le puedo pegar Pero tengo una puntería mala, vamos a ver, espérate, apunto como viejita, bueno, ya le pegamos a uno Espérate, uno ahí, dos, le pegamos dos disparos, bueno, lo tiramos ahí, eso es lo bueno Pero creo que disparé dos veces y la dos le pegué también ahí, en la mera cabeza, amigos Eso, digamos, puntería a nivel dios, ahí sí tengo una puntería buena Ahí no se salvaba el sujeto Y bueno, necesitamos buscar otra arma, así tal vez Me hagan a cambiar Y no sé, voy a ver qué hay yo aquí Bien, necesito, bueno Uy, no, aquí hay alguien, aquí hay alguien, aquí hay Uy, ahí había una AK, Dios mío Y esa arma pega bien, ahí está, bueno, sí, cuando lleva varios skills Espérate, vamos a ver si le pegamos Le pegamos algo, le pegamos, espérate Joder, y es que me cuesta un poco dispararle a los enemigos Pues porque, digamos, llevo un poco de tiempo, pero no tanto Ni tu curarme, papá, porque, en serio, ahora no me curé Pues es que solo tengo una, la estaba guardando para después Pero ahorita es necesario Estamos jodidos, amigos Y ese sujeto no es Bob El otro creo que tampoco era Y así que, uy, aquí se dice Espérate, espera, no se mueve, se mueve A la madre, ese tipo si se mueve Amigo, deja de moverte Espérate, allá va No, amigo, Dios mío, este tipo si se mueve Y no tengo nada de vida Él tal vez tiene, pero yo no, se la comió No, no se la comió Y eso es como un tipo de granado, que madres Eso no, si no lo entendí Uy, aquí hay una escopeta Vamos a agarrarla Espérate Ahí la agarramos Porque quiero armas de cerca Armas de lejos no las quiero tanto Y con la escopeta pego bien Espérate Y no se la comió a la madre Y es que ese tipo Cómo hace para esquivar esa madre Las granadas Vamos a ver, amigo Voy por ti Vamos a ver, voy, voy, voy Espérate Me está dando un poquito de lag Pero no importa Bueno, un poquito de lag Parla ahí Por favor Ayúdame Me está dando mucho lag En tu juego Arreglalo Espérate No, no Me tira Ah, bueno Hola Me te la transporté Me te la transporté Bueno Este ya no me sorprende Qué raro Y es que no tengo mal No tengo mal internet Tampoco ahorita Vamos a ver si le puedo Espérate, espérate Ahí le puedo Eso Es que no quiero que se No quiero dejar que se cure Es el problema Y parece que sí tiene cura a ellas Pero yo no Es así que Hola Y este lag Alá, no, no Me tira, me tira Espera No, estoy muerto Estoy muerto No, no, no No morí No morí Y dónde está Dónde está el sujeto Hola Ahí dónde está Ahí dónde está Esa Maggie Maggie ¿Dónde estás? Hola Maggie Espera Le agarré Le agarré La ventaja del aire Pero es que el problema No Ay, ay, ay Ya vaya Iba a decir No sé dónde está Porque llevo un rato aquí Pero allá va Es que no sé Si perseguirla Es el problema Pero no Vamos a ver Si le podemos pegar Oh, le pegamos al fuego Ahí se comió dos Se comió dos Eso Maggie Ahorita se has tocado Vamos a ver Dónde está Bueno, ahí está Le pegamos No, no, no Espérate No, no Farlight, hijo Tu madre Arregla este lag De madre No, Farlight Arregla el juego Farlight Bueno, es una beta Recordemos Estamos en el servidor de Brasil Eso, le pegamos Eso, la cabeza Y te fuiste para tu casa, amiga Te fuiste Y Hola, madre Hola Y este montón de vida Bueno, de curas Bueno, un montón Tenía dos Pero imagínense Yo no tenía ni madres De curas Bien, podemos agarrar ese auto Y los podemos ir Ah, a la madre Tiraron nuestro Murú Tiró a jugar A la madre Andan tirando mis compañeros Acá a rato Qué cosa Vamos a irnos Y vamos Tal vez los podemos ir Por donde ellos Espérate No sé conducir Espérense Nos he sacado mi carnet De conducir Pero ya vamos Vean lo que le estaba diciendo Ah, sí, tengo mucho lag Pero porque no Digamos Este no es el servidor de nosotros Recuerden Este es el de Brasil Así que es por eso Que tengo un poco de la madre Y eso Le están disparando A nuestro compañero Hola Bueno, lo bueno es que no estamos muy cerca Estos son zombies Ah, no, no Estos son zombies Ah, no, no Me disparan, me disparan En la madre Son dos Hola Dejen, vean No, no, me siguen disparando Joder Y esta gente Y el Farlight Me va Como el ojo No, mentiras Es que en serio Me va Dios mío Farlight No sé si esto es El problema del lag O el problema De que me están pegando A la madre Tiraron a mi compañero Dios mío Estoy jodido Vean Más que jodido Súper jodido Vean Ya no tengo compañeros En serio Los dos Creo que ya eliminados Verdad A la madre Necesitamos irnos Y de aquí Podemos escaparnos Y a dónde Los podemos ir Si es el problema Y joder Es que no sé Ni a dónde irme No No sé La verdad Joder Y más que dando Un lag Nivel Dios Supremo Sala de allí Imagínense Y no sé Ni a dónde irme Es el problema Así que ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde me puedo? A la madre No Y estamos en el danger Hay mucho peor Joder Vean Aunque podemos meterlos Debajo de ese puente Por mientras Por mientras Que nos pase el lag Creo que sí Eso es lo que Bueno Lo mejor que puedo hacer A la madre Y ya rematar A nuestros compañeros Y quedamos solos Vean Y con esa escuadra Que estaba ahí Que estaban ganando Y yo con un lag Nivel supremo Bien Nada más Estoy esperando un poco Que se me arregle el lag Y ya casi podemos avanzar Y voy a ir hacia la zona Y voy a adelantarme Poco a poco No llevamos tantas kills Pero han estado un poco Épicos Los enfrentamientos O sea Además que Joder Acaba de pasar Por donde estaba agarrando Mi escuadra Y la otra equipo Y ustedes me pueden decir Eh pero te hubiera bajado De ahí Pues sí Pero miran Con el lag que andaba Me hubieran tirado De un solo No hubiera durado Nada de nada De nada Bien Podemos ir a donde está Cidero Pero va a ser muy riesgado Pero el problema Es que esos drops También duran mucho En abrirse Pero es mi única solución Porque no tengo cubras Ni nada Madre Y ese Ahí viene el equipo No lo había notado No jodan Estamos jodidos amigos Imaginen Me andan buscando Bueno quedan Quedan algunos jugadores Así que tenemos suerte amigos Y vean Joder Podemos abrir eso Es que tenemos que abrirlo Si no No me voy a poder curar Y estoy Ya más que vendido A los enemigos Pero vamos a abrir esto Espérate amigo Que no haya nadie Joder Y donde habrá Joder Joder Y esta madre Dura un montón Espérate Y va un enemigo Espérate Abro esto Agarro esto 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 Uy esto Lo voy a agarrar Y vean No sé si es Va pero no Lo esperamos Ah bueno Tenía poca vida Por la zona Así que Vamos a Vamos a curarnos Vean Y por lo menos Tenemos algo de vida Y es que Dios mío Estamos Estamos muy jodidos Si sea la verdad A la madre Me bajó Me bajó chaleco No me habían tirado de eso O no No me pega la zona Y él tendrá vidas Vamos Bueno Él tendrá curas A la madre Si 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 tiene Si tiene A la Diez Diez de curas Tenía Hola Amigo Como tenías tantas curas Amigo Dime Como tenías tantas Es que en serio Por eso Por eso No sé si Ahora es Va por Era persona real Es que Dios mío Vean Diez Diez Para curarme Mucha Gracias Agradecido Con el de arriba Ni modo Vamos a tener que ir Por el mar Es la única opción Que nos queda Bueno por el río Y vamos Esperemos que nadie Nos agarre aquí Mientras estamos aquí Podemos impulsarnos Y todo Bien aquí Lo vamos a poner un rato A ver que Y donde habrá gente Vean ya solo quedan La madre Es que ya solo queda Pocas personas Y creo que eso Lo queda el equipo Así El equipo enemigo Así que Estamos Jodidos amigos Estamos Ya Ya nos llevaron Amigos Ya Ya nos van a mandar A la madre Que es aquello Hola Y aquí la cosa Que era Aquí es una persona Vamos a ver Será que se le fue En internet Ah la madre Pero es que tengo esta arma Bueno no importa Vamos a ver si le pegamos Espérate Vamos a ver Le pegamos 28 No la zona Me la va a quitar Es que con esta arma No tiene una buena mira Vamos a ver si le pegamos Y ahí Dios mío Eso Por fin Tres Tres de daño Nada más le pedirán Pues estas armas No sacan ni madres Estas las de cerca De lejos No pegan nada Así que Estamos Jodidos amigos Y vean Ya llevamos 5 kills Cielo bueno Los hemos Amigos Hemos mejorado Imaginen Solo llevamos 3 kills Y ya llevamos 5 Tenemos que buscar a la gente Si Joder Necesitamos irnos Allá dentro de esa casa En esa casa Podemos por lo menos Pensar un poco Una estrategia buena Queda el tipo Que sabe jugar El del que Se deshizo Todos mis compañeros Este sujeto El que queda Creo que es Ahí está Esa cápsula Ya la abro No 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 Estoy muerto Voy a entrar Dentro de la casa Y ya me quedé Sin energía Me quedé sin energía Para No 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 Estoy jodido Estoy jodido No No Maru No Amigos No En serio Vean El tipo Que se deshizo De toda mi escuadra Quedamos en segundo lugar Amigos Nada mal La verdad Nada mal Y bueno Samus Ese era el video Espero que les haya gustado El video Si les gustó la partida Por favor denle un like Y suscríbanse Si no lo están Y bueno Mi nombre es Tegu Adiós I'm just calling To say I